Música Nos abrotaba en los brazos de cada lado ranchero Música Siempre nos tocábamos un gran puesto de caballero No sabían que Cayetano les iba a arrancar el cuero Música Soy más cabrón que bonito les gritaba Cayetano Música Resulta que mi amorecito anda con otro en el brazo Espérenme aquí tantito voy a bailar resultando Música Los señores de la banda se arrancan cuando uno va a ir a dormir Música Las cabazos y el arroz ahora decidan salir del baile Más saben que Cayetano les iba a partir de esta noche Música 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 ¡Gracias!